Mirándote a los ojos, juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué hogares se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué le dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Es un ladrón que me ha robado todo?